Ok, venimos con la entrevista con el fecho ¿Qué es lo que es fecho? ¿Y qué es lo que es eso? Tiene enganchado ahí, diga Me engancho la pitola y me voy pa' la calle En busca de lo mío, son millones en juego Y tengo que azulear ¿Por qué es que alguna vez sigo te veo como con una C, así? ¿Por qué es que yo te veo así alguna vez? Tuve ese de agua y me tocó la del río En mi mesa comerán hasta lo que se viraron por lo mío Bueno, ¿por qué es que alguna vez sigo te veo como que mirándote tanto, así? ¿Por qué es que yo te veo así? Como que mirándote y que hubo ¿Tú sabes? ¿Y por qué es que yo veo mucha gente dolida en la calle? Dime ¿Por qué antes había mucha gente que te decían que te decían loco? ¿Por qué? Hay mucha gente ¿Y dónde están lo que me decían el loco? El que quiera agua tiene que tumbar su... Bueno, tú como que no le doy mucho de tiempo, digo ¿Por qué es que tú no le doy tiempo, tu gente?